... minutos de arrancar nada más, las gradas empiezan a rellenarse y algunos quieren festejar antes de que arranque. No cambien de canal, no apaguen esta transmisión de eSports para el partido en el que Portugal enfrentará a España. Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario. Buenas noches, formidables, que esperemos que complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Estamos en esta cabina, Mario Quimpes y Fernando Palomo. Portugal enfrentará a España. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que le encuentren un SIA de la misma altura. La verdad es que la fiesta ya está servida. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. La defensa del arco para Rui Patricio. El encargo para Bernardo que saldrá con Diogo como el tremos. El delantero, ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, el interchampión. Rival pequeño, rival poderoso. Dentro del campo, Mario, todos son iguales. Acá está la gran equivocación de algunos y por eso se pierden muchos objetivos. No es rival pequeño. Cualquiera puede ganar. Por eso se da un aumento de fútbol. Este es la formación titular de la selección de España para hoy. Muchos equipos adoptaron esto de tener la pelota. A veces se les olvida para qué la tienen, ¿no? Muchas veces se cuestiona la eficacia de tener el balón. Hay que tener la pelota para jugar, no jugar a tener la pelota. Nos ponemos las pilas, comienza el partido. Ya España pone lo del movimiento. Recibe compañía. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Si vemos que el equipo contrario tiende mucho a dar pases entre sus defensores, no es tentador presionar arriba para salir. Le damos yo, un posicionado. ¡Gol! ¡No importa, gol en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Este es Kiki Taka, lo repetimos porque le conseguimos a todos. Y creo que se le meten a quien se ponga por delante. El rey de Kiki Taka, lo meten que el partido el partido. ¡Gol! 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 Es tretenido, estamos en la homasiva, estamos. ¡Gol! 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 La regaló el cuadro español. Y miralo cómo se va el arco rival. Y ahí hace todo lo posible para no perder la vuelta. Contundente intercepción. Miquel Ollarzábal. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Palinia. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar el gol libre. Paso cero, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y falla en el último momento. ¡Es increíble! Con la pelota Carabajal. Coque la tiene. Ahí va y busca mover la pelota. Jorge Resurrección. Coque. Ahí va y va. Croco reacción para tapar y alejar el peligro. Y ahí se viene el tiro de esquina a la frontera. Y bueno, con esto se acaba. Boyer Zabal. Morata. Mirá como pone el cuerpo para defender el balón. Pepe. Este es João Cancelo. Palinia. Bruno Fernández. Ahí va Tristiano. ¡Goal! ¡Fúrcura! 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 Ahí tenemos señores, el peligro que viene de un malón. Y después el gran arranque de Cristiano Morales, que a pesar de estar presionado por la defensa, encuentra despacios y marcó un golazo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Toca y toca, buscando que el rival se abra. Devuelve y toca rápido. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Es bueno, el intento no se le va. Lo tiene Mr. Champions. Justo les ha quedado la pelota. Morata. Llega y se queda con la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Diogo Jota. Se les acaba de escapar la pelota. Diogo Jota. Se les escapa la pelota a Portugal. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Pedri. Coque. Boyer Zabal. España que pierde el balón. Va a jugar al fútbol con las manos España. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Aguanta bien esa presión, la cuida. Paliña. Paliña. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Esta no lo puede fallar. Se ha lucido con ese bloqueo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ferran Torres. Ferran Torres. Ha sido una de lujo, Moro Villuso. Qué bien, cómo ha llegado el cierre. João Motiño. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente loca. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. A veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Jorge Rezo Región Coque. Si lo meten, remontan. Regala la pelota a España. Bernardo Silva. La tiene Bernardo Silva. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. João Motiño. Portugal que pierde el esférico. La regaló el cuadro español. Rafael Berrino. Bruno Fernández. Bernardo Silva la controla. Mira el centro que mete en el área. Balón al área que rechazó los Kitts. João Motiño. Ahí está Bruno Fernández. Mira ese papador, una maravilla. El cabezazo y el ruido apenas. Oye que si a Kitts pasó, eso sí que tenía olor a gol. Pepe. 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 Bruno Fernández ahí está Cristiano para definir y está está volcando el resultado a su lado Mario a diferencia si tenía una pequeña oportunidad se le acaba bien ahora así como va este partido muchachos no sé si quieren seguir jugando lo que quieran Pau Torres Busquets España que entrega la pelota hace bien para guardar esa pelota Voyer Zabal a este chico no lo querés de cuñado no te deja hacer nada en el área Bernardo Silva Valini Diego Goyota podrá cruzar la pelota regresa el balón al lugar de el centro de Cristiano lo defiende bien Bruno Fernández la tiene Mr. Champions Bruno Fernández tiene la pelota este creyente para Cristiano este creyente para Cristiano aunque parece que ya tenemos un claro ganador la fiesta de goles va a seguir 4 a 0 el cartelito el cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido Joe Cancillo Bruno Fernández tiene la pelota no fue un perpase de Bernardo Silva Ferran Torres Coque va a intentar cruzar el balón el centro el primer palo ha conseguido despejar la pelota llega el entretiempo y yo creo que nadie nadie anticipaba este marcador desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy la verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque la verdad que la pidió la corrió la tuvo la cedió ya vendrán los goles porque las mejores jugadas se convierten en goles nos ponemos las pilas comienza el partido ya España pone el balón en movimiento a esto ya oyó una posibilidad de gol ni un cuarto de hora en el partido con este silbatazo ponemos en marcha el segundo tiempo Portugal arriba se vienen 45 minutos los diferentes paliño recibe Cristiano Bernardo Silva ahí está la oportunidad para cruzarla vaya providencial recuperación de pelota este es Álvaro Morata y su estilo de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo este es una vez más el gol que emocionó a muchos y el que sabe y si no buscamos otra cosa que hacer coque que cruza la pelota hasta acá llega la acción que buen paso ha metido Jorge Rizzo Rizzo juega la pelota de Rizzo que bárbaro cortando el ataque peligroso Diogo Jutta Cristiano Ronaldo Diogo Jutta ahí está Cristiano para defilir enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para decir hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto tiene que impactar el trámite del partido llueve el córner al centro del área se termina el peligro con esto Palini Rafael Guerreiro apareció un ataque claro se ha escapado la tienen los portugueses ahí tiro libre maravilloso ¡Goloso! 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 Un recurso para el virus en el momento justo este sí que le cayó esto fue un regalito lo hicieron y vaya que se lo aprovechó le volea y le acabó cuanto nadie se lo esperaba van a mover van a mover el banco de suplentes para un cambio ya el marcador y el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 ¡Goloso! ¡Goloso! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1, habrá más. Paliñe. Danilo Pereira. Bruno Fernández tiene la pelota. Danilo Pereira. Diogo Jutta. Gran trabajo defensivo. Pedri. Ahí está Pedri. Poyer Zabal. Tremendo descuido de este jugador. Ojo que este tiene potencial. Pase interceptado. Interceptado. Joaquín Silo. Bernardo Silva. Cuida bien la pelota, no se detiene. Ahí está el palacio. Con... ...con... 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 No, no, no. No. La defensa no sabía dónde estaba parada, el ataque duró, fue una barbaridad por ellos, en ningún momento hicieron prisión para que, para recuperar la pelota. Así le fue, le convirtieron en el gol. Este partido es una verdadera locura, 6 a 1. Miquel Hoyer Zabal. Bruno Fernández. La tiene Bernardo Silva. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que le capte la de cómo tocar la pelota. Bruno Fernández. ¡Booool! 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 Señor, esto de crítica, lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. A esta distancia, no esperábamos de visitar. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Coque. Coque. Ferran Torres. ¡Qué linda boncha! Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Ojo que la clava! ¡Esa pelota que lleva de mí! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces nos sale todo. Bruno Fernández. Ambicioso traslado, algo que puede terminar bien. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. ¡Booool! 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 Se ve en el tiro, destina el área. ¡Ese balón va al pueblo! ¡Cierrar Moreno! ¡Ahí está Pedri! Oportuno en la recuperación de la pelota. Danilo Pereira. ¡Atento con el pase! ¡Y hasta acá llegamos! Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Quedan quince minutos en este partido. ¡Andrés Silva! ¡Balini! ¡Rubén Neves! ¡Ha recuperado muy bien Valiente! Pedri. Busquets. Pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral. ... Rafael Berreiro Palini Andrés Silva Y ese es otro pase Bueno, ¿cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados Aleja momentáneamente el peligro Con la entrada, pero Se mira el córnero, ¡ojo! Tiro de esquina justo al corazón del área Ha sido un frenteazo bárbaro Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo La definición de cabeza Fue impresionante Ha sido una fiesta de goles reservada Solo para uno Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Se va metiendo por el costado Hace bien para guardar esa pelota Gran ocasión de Derzaba Aplausos para el keeper Tremendo lo que ha hecho el arquero Es hora de hacer un cambio Dice el técnico El córner que llega al área Un córner desperdiciado Como quiere que no lo diga Peruchito nomás Diogo Jutta Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Coque Todavía tiene oportunidad para cruzarla No consigue robar el balón Y será lateral Pablo Sarabia Jorge Resurrección Coque ¡Belentazo con el fuego! ¡Gol! Gol que servirá de muy poco Consuelo Y claro Si se quedaron a vivir Para jugar todo ello Ahora es imposible Es un gol que llega tarde Poco premio Pero vaya Se han transpirado La camiseta Para conseguirlo Si La han transpirado Y este gol de consolación Siempre va Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Andrés Silva Mirá como la protege Como si fuera la última Suposa del domingo Miquel Hoyer Zabal Maravillosa jugada Gerard Moreno Hoyer Zabal Gran trabajo defensivo Rafael Guerreiro Rafael Guerreiro Pase para Danilo El árbitro le está regalando Cinco minutos más de fútbol Este estadio Andrés Silva Andrés Silva Rubén Neves Rubén Neves Responde bien la defensa Con la pelota Con la pelota Esperando compañía Tiene la pelota Todita los pies Rubén Neves Se animará Se animará Dego en el cruz Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Tremendo lo que hizo El guardameta Y fíjate que estaba Muy cerquita De Danilo Y sin embargo Este supo responder Al disparo Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Buena defensa De Busquets Donnie Olmo Con ella Tari García Miquel Oyer Zaval Gerard Moreno Así llegamos Al final del partido Gran triunfo Para el equipo Que en su casa Como lo viste Mario No sé si lo objetivo De estos muchachos Era jugar Un gran partido Pero vaya Que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos Paso cerca Pero se ha quedado Lejos el sueño De ampliar el marcador Con lo fácil Que estaba Y vaya Alvaro Borota Gran reacción Para tapar Y alejar El peligro Lejos Gracias por ver el video.